A ver, hoy ya nos toca un paro de chistecitos. Vamos a hacer el primero, ¿ya? Dice que había un pata, un borrachito, que estaba en una bomba, que le estaban ¡pam! y tal. Y en eso llega a una iglesia, ¿no? donde estaban celebrando una misa. Entonces el pata llega, y le ponen una cola, justo estaban en la comunión, ¿no? Y el padre estaba, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿no? Y el borracho estaba... Y se paró en la cola, ¿no? Entonces se paró en la cola, ¿no? Y el juez estaba, el cuerpo de Cristo, si lo ves por el borracho, ¿no? Que estaba acercándose a la cola. Y el juez decía, si le doy la hostia, es un sacrilegio, ¿no? Le tengo que ir, le tengo que ir. Se empieza a buscar en la sotana, le agarra, así, por todos lados, y encuentra un borrador, esos de papa, borradonditos. Puta que chucha me ve esto al borracho de mierda, ¿no? Entonces les diga, el cuerpo de Cristo, porque el borracho está... Y justo le toca al borracho, y agarra, en vez de darle la hostia, agarra el borrador de papa, y ¡pum! Se lo mete a la boca, ¿no? ¡Pum! 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 Empieza a masticar, así una borrada. Y se para, en una pared, ¿no? Y al lado hay una señora que estaba aquí, que había recibido la comunión, y estaba rezando. ¡Pum! 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 Y el borracho estaba... ¡Pum! ¡Pum! La interrupción... Pero, ¿qué mierda estaban repartiendo aquí? Ay, joven, estaban repartiendo el cuerpo de Cristo. Ay, chucha, a mí me tocó la pichula. ¡No! Este chistecito es de un gaguito. Este gaguito va para un restaurante. Entonces se sienta, y el mozo, por favor. Y el mozo, justo le tocaba solo esa liga. Escuchas, este gago, el mierda. Sí señor, se decía. No, un momentito, un momentito. No le entiendo nada. No, no, no. Mire, disculpe, las políticas del restaurante es que si no se le entiende a la gente, por favor, no se les atiende. Así que, por favor, retírese. ¿Cómo? Retírese. Entonces el gaguito va a su casa y empieza a decir, lo voy a cagar este mozo. Y empieza a practicar. Entonces el gaguito empieza a decir, ya ven. Voy a practicar como a o o o o no. A ver. Mozo, por favor, una o a o la. Y la no me deja de mierda. Y empieza a practicar. Díate, lo hacía. No, ya le salía. Mozo, o 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 o. Entonces ya, que puta llega a la caceli y le llega, mozo, por favor, una coca cola. A una cacola. Y lo cago en ese hueón. Y va por el saran. Llega. se siente el caguito y el mozo tal vez este gato y bien ya lo tal y bueno se acerca y le dice si señor que desea mozo si señor por favor una coca cola este helado o sin helado ¡Ey que la concha! ¡Ómano carajo! bueno ya nos vemos en la próxima semana con un par de chistecitos más cuídense nos vemos ¡Chao!